Buen día, tengan ustedes audiencia de Criterio.hn. Sin duda que hace dos días, el poder escuchar algunas declaraciones del Pastor Evelio Reyes, lo reflexioné, lo pensé mucho para poder enviar una voz diferente de lo que estaba escuchando en un canal de nuestro país de Honduras, y tomé la decisión como Pastor de Jóvenes de una comunidad de fe aquí en la ciudad de Siguatepeque, poder expresarle algunos puntos en los cuales quizás no estaba en un mismo sentir con el Pastor Evelio Reyes. Quiero contarles que desde esa noche que tomé la decisión hasta el día de hoy no pensé que iba a crear tanta expectativa, tanta revolución por decirlo así, sin embargo el poder ver los comentarios de diferentes puntos. Es una realidad que nuestra sociedad está muy polarizada y a veces nosotros como líderes podemos también crearla con algunas declaraciones. Quiero ver hasta ese lado porque tengo algunos de los puntos en los cuales yo le hacía ver al Pastor Evelio Reyes que mi voz era diferente, que mi sentir era diferente, que lo que él estaba interpretando era diferente, que el Jesús que yo conozco es diferente, porque el Jesús que yo conozco no es de ningún partido político, no es de ningún sistema político, sino que es para todos. Él es la esperanza para este mundo. Y algunas de las cosas que yo resalté en este video que hice que sin duda se volvió viral, fueron los siguientes ocho puntos que el Pastor Evelio Reyes mencionó. Y quiero solamente rápidamente hacer un resumen. Él dijo como primer punto que mencionó fue yo soy fiel al Dios de la Biblia. Y yo le preguntaba a él, bueno, pero ¿qué Dios? Porque mi Dios es un Dios justo, es un Dios que está contra la corrupción, contra la ilegalidad y yo también tengo que mostrar cuando está haciendo algo mal. Otro punto que él mencionó fue, y estoy leyendo a este lado a mi derecha, necesitamos educar al pueblo de Honduras para que no se siga suicidando. Y la verdad yo creo que hasta esta década, el siglo XXI, nuestro país de Honduras sigue suicidándose. Y él mencionaba un tercer punto, decía, necesitamos enseñar, trabajar para que la gente no vote con el corazón, sino que vote con la mente. Y lastimosamente nuestro país de Honduras por décadas, y él lo sabe, siguen votando por colores y menos por propuestas y personas. Un cuarto punto que él mencionó, decía, no podemos transferir autoridad, no podemos transferir nosotros soberanía a aquellos que se vuelven contra nosotros. Y especialmente, él se estaba refiriendo al sistema marxista. Y yo le hice una pregunta, ¿será que el sistema capitalista actual, el cual gobierna el mundo entero, será que no funciona igual? ¿Será que no se ha devorado a este mundo? ¿Será que los políticos de turnos de décadas y décadas en nuestro país de Honduras no se han vuelto contra nosotros? Y yo le decía a él, ¿será que no vive en el país en el cual yo vivo, donde este gobierno actual y muchos, los impuestos tras impuestos, tras impuestos, tras impuestos en contra del pueblo hondureño, mientras que los salarios no suben? Un quinto punto, él dijo, el marxismo no cree en Dios, el marxismo no ha muerto, lo siguen financiando. El marxismo fomenta, coarta la libertad de expresión. Él mencionaba, también es un sistema, decía él, que quiere dañar la dignidad humana. Yo le preguntaba, ¿pero qué pasa con el sistema actual en el cual vivimos también? Es el mismo, ¿no? Los valores de orgullo, de envidia. Y esto fue un poquito de lo que yo expresé en este video y quiero hacerles saber también que me ha llevado un poquito de controversia. Algunas personas me han escrito, me han amenazado, diciéndome, cállate la boca, no sabes lo que decís, sos un joven que no sabe, quieres ganar popularidad. Y lastimosamente, las personas que me conocen saben que no es eso, ¿no? Siempre he sido una voz que está en contra de la corrupción, de la ilegalidad y más cuando la constitución no se respeta en una ciudad, lastimosamente Dios está en contra de ello. Así que muchísimas gracias. Gracias a Criterio.hn porque me llamaron y me pidieron este video corto en el cual pudiera expresar. Quiero contarles que han habido dos amenazas, ¿no? Una de ellas, pues, son aquellas personas que me imagino que tienen algunos intereses diciéndome que soy vendido, que a saber que me está pagando para que hago una campaña. La verdad, nadie. Yo soy un seguidor de Jesús y quiero ser una voz de Él en esta tierra. Por otro lado, también los que son seguidores de Jesús o religiosos dicen de que no critique al ungido de Dios, etc. Y la verdad, yo no estoy criticando, solamente estoy alzando una voz diferente a lo que Él piensa. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerden, no es ningún sistema, no es ningún partido. Somos nosotros los culpables de cómo está Honduras. Y mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de escoger, seguiremos viviendo en la vida que tenemos. Así que muchas gracias. Buen día.